Bueno, vamos a ver formas de expresar la concentración de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de los compuestos químicos, por ejemplo, puede ser sal en agua. Al que hay menos normalmente se le llama saluto y al que hay más disolvente. Puede ser también yo que sea. Porque para rebajar el ácido colorídico se le puede echar agua. No siempre tiene que ser agua, pero es un disolvente universal. Entonces hay distintas formas de expresar la concentración. Por ejemplo, si yo te digo que vierte 30 gramos de agua en 300 mililitros, 10 y 20 gramos de agua, 30 gramos de sal en 300 mililitros de agua. Una forma de expresarla es gramos litro. ¿Vale? Es gramos de soluto. ¿Qué parece? Ah, sal no. 30 gramos de gramos de soluto partido volumen de disolución, ojo cuidado, de disolución completa en litros. ¿Vale? Entonces, en este caso sería 30 gramos de soluto partido 0,3 litros. Sería 100 gramos de litros, la concentración de esa disolución en gramos de litros. Es gramos de soluto partido volumen de disolución. Y el soluto siempre es más chico, ¿eh? Normalmente sí. Hay otra más chula. Que siempre se hace en gramos litros, ¿no? Sí. Hay otra más chula que es el tanto por ciento en peso. que es gramos de soluto partido gramos de disolución por cien. Es un porcentaje, pero aún es cien. Entonces, para calcular esta, por ejemplo, con el agua, si fuera otro líquido, tendremos que saber la densidad. La densidad del agua es un gramo por mililitro o un kilogramos por litro. Entonces, en esta disolución, para calcular el porcentaje en peso, tendríamos que primero calcular la masa, que es la densidad por el volumen del agua. Uno por trescientos, trescientos gramos. Aquí es muy fácil porque es uno, ¿vale? Un kilo de agua, peso al litro, y así. Bueno. Y ya eso se pondría a la pulgama de disolución. Y ahora pondría tanto por ciento en peso. Sería masa de soluto, treinta, partido de la masa de disolución, que serían los treinta gramos de sal, más los trescientos de agua. La masa completa de la disolución. Entonces, partido de treinta. Treinta partido de treinta. No. Porque es la masa de la disolución completa. Soluto, más disolvente. La masa de los tos. ¿Y por qué no el volumen no ha puesto más volumen? Porque realmente habrá un poco más de volumen. No. Bueno, sí. ¿Un poco más habrá? ¿Tú? Se desprecie. Despreciable. Se demasquea. ¿Vale? Estas son las simples, que son las que les enseñan a los niños en tercero de ellos. ¿Vale? Luego hay otra, que es cuando mezclas dos líquidos. Que sería el porcentaje en volumen. Pero eso es de volumen, partido volumen. Eso no tiene nada. Pero estas son las dos primeras para empezar. ¿Vale? ¿Vale?